Bueno, ya estamos de regreso y a esta hora de la tarde nos visita Katia Campos Ojeda de Tortas de Katz, unas riquísimas tortas, me acabo de comer unas galletas en el interín, deliciosísimas, solo falta el cafecito nomás, Fátima, por favor, para remojar las galletitas que están pero deliciosas. Katia, un gusto que estés con nosotros y cómo nace de Katz, cuéntame la historia. Te comento, yo he trabajado, yo estudié administración de empresas, siempre soñé con un negocio propio, trabajé siempre de manera dependiente justamente en el área de atención al cliente, entonces en una entidad financiera donde siempre veía emprendedores buscando cómo crecer, yo creo que de ellos también yo aprendí mucho. Entonces, decido en un momento ya poner un alto a ser dependiente y tener algo propio, ¿no? Yo siempre tuve como pasión la pastelería, digamos, como hobby. No estás tranquilo, puedes ganar muchísimo, pero no estás tranquilo. Así es, siempre, no sé, creo que algunas personas como yo siempre vamos por más, entonces estando como dependiente hay ciertas limitaciones, no podemos avanzar lo que queremos, ¿no? Y bueno, en mi idea del negocio propio nació de Katz, ¿no? Pastelería. Dejé, renuncié y fue así algo drástico, por así decirlo, ¿no? Porque tuve muchos años en la empresa y necesitaba yo ya emprender. Empecé a capacitarme en diferentes lugares de pastelería. Pero, ¿te costó decidir renunciar o fue que tú te levantaste y me voy hoy día? No, la pensé, le di vueltas, vueltas, pero tenía todo latente, ¿no? La idea latente. Estaba ahí, ahí, ahí. Tenía que emprender, tenía que emprender, pero trabajando de lunes a sábado no tenía facilidades ni de capacitarme ni de empezarlo, ¿no? Así que tuve que renunciar y empecé a capacitarme ya en pastelería, ¿no? Empecé de a poquitos, empecé dependiendo cupcakes, recuerdo muy bien que fue la época, la fecha del Día del Padre. Ya. Empecé a llevar a diferentes empresas ya que tenía contactos donde entrar y fluyó, ¿no? Luego de ello me pedían tortas y dije, bueno, esto tiene para crecer mucho más. Y ya a medida que el público me iba pidiendo, vi la necesidad del cliente, supe hacia dónde encaminarme, ¿no? Aparte que ya vas fidelizando a un público. Exacto. Gracias a Dios, desde el comienzo he podido trabajar todo con recomendaciones, ¿no? Como dices, fidelizando a mi público, a los clientes, ellos recomendando y así toda una cadena de recomendación. Hoy en día, hace ya un año, estoy yo capacitando también, sobre todo a mamis que quieren emprender. También doy los cursos los fines de semana, ya que sé que algunas personas, así como yo tuve la necesidad, no tenían la oportunidad de capacitarse entre semana. Entonces, también doy cursos entre semana, doy cursos fines de semana a grupos pequeños de máximo seis personas. Y tienes una ventaja que no tienen otros, que sabes también asesorarlos de cómo pedir un préstamo a los pequeños, ¿no? Exacto. Porque, bueno, yo he trabajado del otro lado también, ¿no? O sea, he estado del otro lado, digamos, del emprendedor, ¿no? O del consumidor también. Entonces, sí sé hacia dónde dirigirse, ¿no? También nos encamino en cuanto si tienen que ir a una empresa, ¿no? Cómo llegar a una empresa, hacerse una carta de presentación. Trabajo también con empresas, brindo parte de, lo que te comento, coffee breaks para empresas. Entonces, ya yo estoy ampliando más el negocio. No solamente me he quedado en lo que son tortas, sino también en otros servicios afines, ¿no? Sí, bueno. Pero, Katia, qué bonito es cuando tú estás al otro lado. Por ejemplo, cuando tú estabas en una financiera y venían y decían, ¡qué bonitos los emprendedores! Son bastantes en el Perú. Vamos a darle su préstamo, ¿no? Pero luego, cuando tú estás al otro lado, ahí ya ves que las cosas no son como tú las leías. Sí, es mucho esfuerzo, mucha dedicación. No es, como dicen, como tú lo comentas, no es, ¡guau, lo lograste, te felicito! Es de dónde empiezas, ¿no? Empezar desde muy abajo, con mucha perseverancia, mucha paciencia y dedicación. Cuidar tu capital. Cuidar, saber cómo manejarlo, capacitarse constantemente, ¿no? Y ahora que estamos en la época de todo redes, tenemos que capacitarnos hasta en ello, ¿no? Claro. En tanto producción, calidad y también en cómo saber ofrecerlo. ¡Qué bueno! Miren ustedes las galletas que ha traído hoy día Katia. Muy bonitas. Acá está el increíble hall, ¿no? Ese es un Frankenstein. Ay, perdón, Frankenstein. Acercándose ya la... Frankenstein, miren ustedes, qué bonito. El día de Halloween. Sí, acá están. Justo he hecho estas galletitas. Las arañas, miren ustedes. Ese, por ejemplo, es un curso que voy a dedicarlo a mamis con hijos, ¿no? Si quieren alguna mami que ya me ha pasado... Este es el famoso Jack. Sí. Ya me ha pasado que quieren participar, pasar un fin de semana con sus hijos, también van a clase. Los fantasmitas. Este es el famoso, este... Estas son las calaveras mexicanas, ¿no? Sí, de estilo Coco. Ajá. Ahí está. Qué bonito, infinidad. ¿Esto qué es? Un sombrerito de bruja. Un sombrero de bruja. Miren ustedes, un sombrero de bruja. Los podemos probar, ¿no? Sí, claro. Vamos a probar. Oigan, miren, suavecitas. Mmm. Deliciosas. Tienen un puntito ácido, ¿no? Sí, es el sabor personalizado que le doy a mis productos, ¿no? Te comento que yo todos los productos los hago de manera artesanal, es decir, todo a pedido. Ahora una mamá me está viendo comer y dice, oye, pero ¿cómo le voy a dar a mi hijito una galleta pintada? Todo es... Son colorantes vegetales comestibles. Colorantes vegetales, señora. Todo lo que... En pastelería hay hasta brillos comestibles. Entonces, sumado a lo que te comentaba, gracias a algunas marcas que también me han sabido, digamos, apoyar en todo este camino. Tengo siempre de la mano una marca auspiciadora, que es, bueno, la puedo mencionar, es Star Chemical. Ellos siempre me acompañan con sus productos, innovan en productos todo comestible y, bueno, me permiten a mí plasmarlo en los productos que doy al cliente, ¿no? ¿Qué tiempo te demoras en hacer las galletas? Toma tiempo. Toma tiempo. Bueno, en hacer la galleta puede ser hasta una hora, ¿no? Entre la masa y el horneado. Pero lo que toma mucho tiempo es decorar y es lo que el cliente realmente valora, ¿no? La mano de oro, por así decir, es una parte, ¿no? Es el horneado, el comprar insumos, esto. Pero el decorar ya es la inversión del arte, ¿no? Decorar una galleta. Vamos a ver esta, que tiene muchos colores, formas. ¿Cuánto te demora? Bueno, a mí 20 minutos. ¿Una? Ajá, puedo hacerlo en sesión, en varias galletas del mismo modelo, es más rápido, ¿no? Pero en este caso, como lo he hecho, diferentes modelos, sí me tomo un poquito más de tiempo. Acá te habrá tomado como dos horas y más, ¿no? En todos los modelitos, unas tres horas. Claro, porque es cada uno de los diseños. Algunas más sencillas, esta que tú has mostrado es obviamente más compleja, tiene más colores, más formas, ¿no? Algunas son más sencillas, que se hacen más rápido, pero también depende de cuánto uno vaya practicando, ¿no? Al comienzo se demora más. Algunas son los pedidos grandes, quiero que me personalicen, que puede ser un solo diseño, pero que puede tener varios colores, ahora te digan, quiero pues una cantidad grande, estamos hablando de 500 galletas, 200 galletas, entonces, ¿quién te ayuda? Sí, sobre todo me ha sucedido en promoción, fiesta de promoción, que piden, pues el año pasado me pidieron 250 mini tortas, ¿no? Eso yo sola no lo iba a poder hacer jamás. Tengo personas que ya con ellas yo trabajo eventualmente, ¿no? Para cuando hay pedidos grandes, sí, las llamo y me ayudan por días, ¿no? Aparte de ello, la vez... O sea, que eres una fuente de trabajo también. Sí, sí, eso también es bueno. El beneficio de ser emprendedora, soy madre emprendedora, es que puedo disfrutar con mi negocio generando ingresos, haciendo lo que me gusta, cerca de mi familia, y esto también involucra a mi familia, porque de alguna forma mi esposo y mi hija mayor también participan conmigo. ¿Cuántos años tienes tu hija mayor? 17. Ah, entonces ya está ella, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces se vuelve un negocio familiar. ¿Tu esposo qué hace? ¿Él se come la masa o la galleta? Sí, va buscando lo que queda, algo por ahí, bueno, ya cuando hay... Pero bueno, él trabaja como dependiente, él es ingeniero industrial y trabaja, tiene un puesto de trabajo fijo, pero igual siempre estamos apoyándonos, ¿no? Qué bueno, eso es interesante. Tenemos imágenes, por favor, vamos a ver las imágenes, acompáñame, Katia. Ah, qué bonito, cuéntame, estas son las tortas de princesas. Sí, es una torta de princesas, todo es torta real, con los acabados que puedes ver, tiene cielo maqueta, son tortas altas las que yo realizo, y todo es a pedido del cliente, ¿no? El cliente me dice qué temática desea. ¿Eso son los cupcakes? Esos son cupcakes con frosting, ¿sí? Te das cuenta que cada uno tiene un diseño diferente, de acuerdo al vestido de la princesa, ahí nos hemos orientado, ¿no? Son mis grupos, algunos de los grupos de chicas con quien puedo compartir los conocimientos que voy teniendo, y siempre están, pues... ¿Ellas hacen los queques en el momento? Cuando son clases de más de un día, en la primera clase yo les enseño cómo hacer todo, ¿no? Hacemos todas juntas los queques, las cremas, todo lo que vamos a utilizar para decorar luego. Y luego ya cada una prepara, y vamos viendo en qué puede mejorar, ¿no? Porque, bueno, son clases de varios días. Qué bonita es esta, cuéntame esa torta. Ah, sí, esa fue para una dama, que lo curioso es que me la pidieron los hermanos, es un detalle que le hacen a su hermana por su cumpleaños. Y, sí, cada pedido se hace, como te digo, personalizado, de acuerdo a lo que el cliente quiera transmitir, ¿no? Acá está la de unicornio, que está muy de moda, ¿no? Sí, unicornio nunca pasará de moda, ya se quedó. Sí, Goku. Sí, ese es eterno también. Ah, qué rica. También hago pasteles, pastelería, no solamente decoraciones, si quieren algo para compartir, también. ¿Ese es máscara blanco, lo de encima? Es frosting. ¿Frosting? De chocolate. Uy, qué delicia. Con frutos rojos. Mira, qué bonita. Esa es una de las tortas que hemos trabajado en clases también, es torta real, tortas altas, como te comentaba. O sea, te estabas perdiendo en la financiera. Sí, ese es un muñeco, mira, ese me gustó mucho. Una alumna me pidió, quiero hacer un muñeco, quiero un muñeco de este joven, ¿no? Entonces, bueno, me proporcionó la foto y con ello yo saqué todos los detalles que pude, ¿no? Muy parecido, mira, qué tal tu trabajo, ah, muy bueno, te felicito, Katia. Acá está Minnie, que nunca pasa de moda. Sí, también. Mickey y Minnie son... Sí, clásicos. Un muñeco que no pasan de moda, ¿no? Clásicos, sí. ¿Ese es una torta negra? Sí, bueno, la parte inferior sí me la pidieron negra, eran los colores del vestido de la cumpleañera. Ya, ¿y qué usaste para el negro? Es también para darle color al fondant o más elástica que unos lo conocen más, es también tinte vegetal. Tinte vegetal. Todo es tinte vegetal, sí. Qué bueno, mira, acá está ese... Brut. Sí, es un tallado también. Ese también es una torta tallada, ese es un queque, ¿no? También la haces. Sí, me mandaron la foto del auto del novio, que era un detalle, y bueno, lo sacamos de acuerdo a la foto, ¿no? Qué bueno, ese es tu grupo ya más nutrido. Te comento, sí, justo en la marca que yo te estaba mencionando, me llevan a llevar, a dictar clases a diferentes lugares, incluso a municipalidades que compartimos con las mamás de la zona. Qué bueno, ese es un grupo muy nutrido, ¿ah? Sí. Esas tortas, esa... Ah, esa es para un baby shower, con todo modelado en azúcar. Todo lo que yo trabajo en modelado sobre tortas es hecho en azúcar. Hoy estás cosechando los frutos. Empiezo, tengo pensado avanzar mucho más, como te comentaba en el comienzo, uno siempre va por más, ¿no? Para ello también continúo capacitándome, porque hay que actualizarse en todo. Y a la vez también voy compartiendo con otras mamis que quieren empezar. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, te comento que en mente tengo poner un taller, ¿no? Abierto con atención al público, porque como te digo, todo es ahorita artesanal, a pedido, ¿no? Pero sí, mi objetivo siguiente es tener una tienda abierta. Qué bueno, y darle trabajo también a muchas de las señoras que ya pertenecen a tus grupos de enseñanza. Claro, puedan trabajar de repente conmigo, ¿no? Qué interesantísimo. En realidad yo veo y veía que estabas perdiendo, creo, en la financiera, me imagino yo. Sí, bueno, todo tiene su momento, ¿no? Sí, sí, sí. Todo tiene su momento. Y qué bueno que tomas esta determinación. Cuesta, porque ya no vas a tener un sueldo fijo, ¿no? Pero vas a hacer lo que quieres. Sí. Y con eso te vas a sentir bien y te sientes bien, yo me imagino ahora. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Como algo similar a lo que me dices es, no es que me estaba perdiendo, creo que fue mi momento de trabajar, aprender también de lo que tenía... Y que te serví también ahora en la capacitación. Sí. Y ahora, este, de ello también yo me nutrí para poder transmitir a otras personas ahora. Eso es importante, de cat, case and catering. Ahora, solo es dulces, bocaditos... También brindamos salados, dulces para eventos, coffee breaks, ¿no? Que los coffee breaks son muy buenos corporativos. Todas las empresas que quieran un coffee break, por favor, acá está Katia, de Decat, la pueden llamar, la pueden visitar, ¿no? ¿Qué me ofreces tú en un coffee break? Bueno, tenemos toda una lista de bocaditos dulces y salados. En cuanto a los coffee breaks, lo trabajamos ahora con mi hermana. Mi hermana también está conmigo ahora. Ya. Entonces, les brindamos desde el cliente, todo lo que el cliente pueda elegir en una lista de bocaditos, ¿no? Siempre le damos a elección, una carta abierta. No restringimos si ofrecemos solo esto, sino una carta abierta de elección para que cada cliente se sienta a gusto con lo que estamos ofreciéndole, ¿no? Servicio también, servicio para las personas, los asistentes, incluso a veces nos llaman para cumpleaños o para misas. Entonces, en esas oportunidades sí me permite generar también trabajo para otras personas, ¿no? Claro, porque necesitas quien pueda repartir los bocaditos, quien pueda recibir a la gente, porque siempre hay que una atención necesaria para las personas. Katia, ¿dónde te encontramos? Bueno, me pueden encontrar en redes sociales como Tortas de Kat y en los teléfonos, en el teléfono que debe figurar abajo es 9618-11282. Cualquier consulta, me escriben o me llaman con toda confianza y gusto se las puede atender. Ahí está el Facebook apareciendo en pantalla, también está el Instagram y los teléfonos, el Instagram es arroba de Kat. Ahí está. Y los teléfonos, si puede repetirlo nuevamente, 9618-11282 para que puedan llamar a pedir una proforma o también enterarse de los cursos. ¿Cuándo comienza el próximo? Estamos, bueno, salgo de viaje, regreso en quincena y el 16 empezamos nuevamente un curso. El 16 comienza el nuevo curso, puede ir la mamá, con su hijita, con la sobrina, con la abuelita, todo el mundo. Este tema es muy, aparte de que aprendes a hacer tortas, que aprendes a hacer lo que te gusta, es muy relajante, desestresa totalmente. Así que es muy bueno y tienen que participar. Muchísimas gracias Katia Campos Ojeda y Tortas de Kat por haber estado con nosotros. Gracias. Estamos en simultáneo con Radio Ode Noticias. Regresamos. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.